El Hijo de Dios Muy bien dicho Nuestra ley dice El profeta Que intente predicar En el nombre de Dios Cosas que Dios no haya ordenado Ese profeta Debe morir Es lo que hace ese hombre ¿Qué quiere decir? Quiero decir que a lo largo de todo el año Tuve la sensación De que los caballos harían por la noche Observaba cosas extrañas Por ejemplo Que a menudo me encontraba algún caballo Sudado por la mañana Sin estar enfermo Muy sudado Y su establo no estaba tan sucio Como para haber pasado allí la noche Por estúpido que parezca En aquel momento No le di importancia No lo hice hasta que me di cuenta De que había contratado A un loco Llegué a preguntarme Si durante todo el tiempo No estuvo montando a escondidas No me haga caso No puede ser verdad Todo esto me ha trastornado Soy capaz de creer cualquier cosa Su madre se tiene en una tienda A kilómetro y medio de aquí Antigüedades Chelsea Gracias No la verá Estoy convencido El matrimonio es el paraíso El hombre al envejecer Ha de tomar una esposa Joven y bella Para que le dé un heredero Y le haga gozar Lo que le quede de vida Si Todos están de acuerdo En afirmarlo Señores Solo unos pocos No están conformes Y entre ellos Teofrasto Pero que importa Si a Teofrasto Le gusta decir mentiras Con tal motivo Ruego que me concertéis Prontamente un matrimonio Que no tengo ganas de esperar Y os advierto Queridos amigos Que de ninguna manera Aceptaré una mujer vieja Porque como dice el refrán Paladar viejo Carne fresca Las mujeres de 30 años Ya no me gustan No Empiezan a tener la piel arrugada Y las que han ido a la escuela Se las dan de sabias Y a mí los sabios No me gustan Había dejado mis estudios De derecho Cuando conocí a Eve Era muy hermosa Su pálida tez Contrastaba Con su vestido negro Su unicornato Solía consistir En un collar de perlas Distante Siempre distinguida Y distante Cuando nacieron las niñas Todo funcionaba Con tal orden y perfección Que si uno se para a analizar Resultaba un tanto rígido Lo cierto es que Vivíamos inmersos En un mundo Que ella nos había creado En el que cada cosa Tenía su lugar Y en el que nada Alteraba la armonía Todo en él era Dignidad Yo diría Que era Un palacio de hielo De pronto Un día Inesperadamente Un enorme abismo Se abrió a nuestros pies Y me encontré Con una faceta Que yo No conocía ¿Verdad señor Génesis? Hijita mía Si usted lo cree Yo también lo creo Hoy día en el mundo Hay gente muy rara Gente pobre De espíritu Y de mente pequeña Recuerde lo que ese hombre Le dijo anoche en el cine Cuidado con los tipos bajitos Se están adueñando del mundo Señor Génesis No dijo eso Dijo cuidado con el enano Bueno Lo que fuera No quiero que se preocupe usted De nada Yo estoy aquí Para evitar Que corra ningún peligro Y ahora mismo Voy a colocarle Una cerradura nueva Si señor Más fuerte Hola señorita ¿Cómo está usted? Voy a distraerla Durante un momento Cantando y bailando Y al mismo tiempo Aprovecharé la ocasión Para tratar de venderle Una botellita mágica No, gracias Esto es magia Magia señor Magia es lo que yo vendo Un mágico quitabanchas Un Señor Ah, hola señora ¿Cómo está usted? Permítame hablarle Del más famoso Quitabanchas Por favor No, gracias Amor